La formulación de un proyecto dependiendo del nivel de inversiones puede solamente requerir un estudio a nivel perfil o si pasan los 20 millones de soles como inversión se pasa a otro estudio que es a nivel de factibilidad lo que diferencia entre uno y otro es la información primaria para el perfil uno no necesita información privaria y para el factibilidad si necesitas información primaria y allí si es necesario ir a cada uno de los sitios donde se va a intervenir donde las localidades que se van a beneficiar